Música Buenos días familia Spanglish, como están? Bienvenidos a otro vlog en este canal El día de hoy estoy grabando Yo creo que voy a empezar a hacer vlogs Donde grabo un poquito todos los días Y después al final de la semana los pongo todos juntos Y así les voy a hacer el vlog Como el que acabo de subir Si no lo han visto pasen a verlo Por aquí se los voy a dejar O abajito en la cajita de suscripción No, la cajita de suscripción La cajita de información Ahí se los voy a dejar Porque yo pienso que así se me va a ser más fácil hacer vlogs Porque yo no hago cosas todos los días Siempre es lo mismo estar en casa, limpiar Estar con las chiquillas, con Matías Y ya, todo eso Entonces voy a hacerles vlogs así semanales Y voy a tirarles otros tipos de vlogs Otros tipos de videos También en el canal Tengo muchas ideas que quiero hacer Ya quiero empezar a tomar esto más en serio Y tengo muchos videos en mente que quiero hacer Pero no me da tiempo Porque tengo que trabajar con el Es que yo de Matías No es con mis que yo Es con lo que él quiere Entonces tengo que trabajar cuando él está dormido Como ahorita si lo oyen está haciendo bulla No sé si lo pueden oír Pero sí Como están Bienvenidos a este vlog Hoy es julio 31 Es martes Y quería compartir con ustedes Algo que recibí ahorita de Amazon Que compré para Matías Quería compartir con ustedes unas cosas Y lo voy a hacer súper rápido Porque ya está llorando el niño La primera cosa que compré son estas Son de Tommy De Tommy Tippi Y estos son Como unos No sé cómo explicarlos Son unos Como donde uno guarda la fórmula Que los voy a abrir Porque yo tampoco no sé Los vi por la internet Y dije Wow this is cool So viene siendo como una tacita aquí Y usted aquí los llenan Con la fórmula del bebé Y después toman los biberones De Tommy Tippi Y estos lo ponen adentro del biberón Ya con el agua Entonces ya cuando andan en la calle Cualquier cosa y el niño llora Ustedes solo le quitan Esto Y ya Se lo tiran allí En el agua O lo envuelven con Lo hacen mix con el agua Y ya tienen el biberón Esto está Me gustan mucho estos a mí Porque a mí me gustan Llevar los biberones Ya preparados Como con el agua Y para no tener tantas cosas Que cargar Como el agua La fórmula Entonces ya todo Lo llevan hecho en el biberón So me gustaron estos Los compré en Amazon Y yo creo que me costaron Como $6 Y las pueden lavar Y volver a usar otra vez Entonces son estas Tommy Tippi Y son Milk Powder Dispensers Entonces hablando de Tommy Tippi Le compré estos biberones A Matías También de la misma marca Tommy Tippi Y estos son de 9 onzas Porque ya Matías Está tomando más de Yo creo que Ya le damos 5 onzas Entonces ya los biberones De 4 onzas Los que tenía Ya no le Ya no le funcionan O ya no sirven Porque ya no tomas el poquito Y me gustaron estos Porque vienen muchos Diferentes colores Como esta tiene Una amarilla Una azul Una roja Y después esta de aquí Tiene Ups 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 Tiene una anaranjada Una morada Y una azul Entonces sí Estas son de 9 onzas Entonces esto Es lo que uno Le pone A ver Les voy a enseñar Antes que Allá al niño Este compartment Se lo meten Aquí adentro Y se sostiene así Entonces ya van a llevar La leche allí Y solo lo van a sacar Y Let's go Está fácil ¿Verdad? Pero sí Eso fue lo que recibí De Amazon Y Voy a atender A Matías Porque ya está llorando Sigamos con el vlog Bye Miren Tengo que tener Todas las luces apagadas Todo apagado Porque así quiere estar Matías Quiere estar Que yo lo cargue Y así se duerme Si lo pongo En su swing En su columpio Solo está ahí Por dos minutos Y después Se vuelve a levantar Entonces Si lo tengo que tener No me deja Ni cocinar Ni hacer nada Solo estar aquí Sentada con él No sé No sé qué hacer Familia Ese Nunca me ha pasado Que mi baby Así A los dos meses Le agarre Así que solo quieran Estar cargados No sé Es algo nuevo Ustedes lo han pasado Déjenme saber Abajito Pero esto es nuevo Para mí No es que está mimado Porque yo no lo cargo Siempre Pero ven Solo hago un poquito De bulla Y ya Pero sí Así estoy No puedo hacer Ni bulla Solo tengo que tener La TV Encendida Todo apagado Las otras niñas Las tengo que mandar A su cuarto Porque no le gusta La bulla Este niño Es muy delicado Familia No sé qué hacer Pero sí Déjenme saber Si sus babies Pasaron por esto Cuando tenían Dos meses Y si tienen Cualquier tip O consejo Déjenme saber Abajito ¿Ok? Vamos a ver Qué pasa Miren lo que acabo De hacer Unas quesadillas Con bell pepper Y carne asada Un guacamole Y con mi cremita Y les cuento Que tuve que cocinar Y poner a Matías Aquí En el carne Porque no me iba A dejar cocinar Él quiere estar viendo Todo lo que hace uno Ya está de curioso Mírenlo Mírenlo Matías Matías Pero si me voy a comer Esto Antes que él Empiece a llorar Ok familia Estoy llorando Bien bajito Porque ahorita Allí en el swing Que está allí Está dormido Matías Se acaba de dormir Entonces voy A tomar Tiempo Para trabajar Un poquito En la computadora Porque El día de hoy Pues ustedes Van a ver esto En viernes Pero el martes Puse un vlog Entonces los voy a Compartir en las redes Sociales Y en todo eso Entonces si no lo han visto Vayan a verlo Pero Perdón por mis Fachitas Pero así soy yo Cuando estoy en casa No me arreglo Ando así Toda despeinada Y todo Pero si Voy a trabajar En Mi computer Por un ratito Ahorita voy a aprovechar Que Matías Está Dormido De nuevame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas hacer Cambiado Señor Matías Matías Buenos días Familia Spanglish ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog En este canal Hoy es primero de agosto Ya es agosto I can't believe it Que ya pasamos la mitad De este año Y a las niñas Les quedan 19 días Para empezar la escuela Que rápido se fue este verano Pero me alegro Porque está super hot Y a mí no me gusta Tanto el calor Entonces ya Quiero que venga El fall Y el winter Y todo eso Pero sí Ayer no les pude terminar El vlog Yo sé que yo soy bien mala Para terminar los vlogs Los dejo Like Así Y no los termino No me despido Pero es que ayer Como vieron en los clips Tuve que llevar a Matías Al doctor Porque Estaba Durante todo el día de ayer ¿Se acuerdan que les decía Que estaba bien llorón? Que siempre quería que estar cargado Y todo eso Empecé a notar Que Como que su cabecita La tenía calientita Y le tomé la temperatura Y la tenía A ciento Ciento Cien punto uno Entonces yo me asusté Porque él todavía No ha agarrado Sus vacunas De dos meses Las va a agarrar Ya viene Ya viene su appointment Pero no las ha agarrado Entonces yo tengo miedo Que le dé como algo Porque su cuerpecito Todavía no puede pelear Todas esas enfermedades Y miraba que siempre Que comía Los treinta minutos Como que lloraba Y no dormía Durante todo el día Solo dormía Como quince minutitos O treinta Los más treinta minutos Entonces lo tuve que llevar A la emergencia Y lo que me dijeron Fue que Tiene como un poquito De como Un refriado Entonces solo me dijeron Que le haga como Le saque los moquitos Y todo eso Pero Y gracias a Dios Ya la fiebre Ya no la tiene Hoy se levantó En buen humor Ya Ya no está llorón Ahorita se quedó Con el papá Porque tengo que ir A hacer unos mandados Bien rapidito Pero si Por eso no les pude Terminar el vlog Y quería explicarles Que fue Porque estaban Esos clips de Matías Pero si Eso lo me pasó ayer Casi no les grabé Pero hoy voy a tratar Un poquito más De grabarles Más cosas Más cosas interesantes O a lo mejor Me da tiempo De grabarle Otro tipo de video Que quiero grabarles Pero vamos a ver Como está el sketch De Matías El día de hoy Pero si Que Diosito Me los bendiga Que estén teniendo Un bonito Bonito día No se olviden Suscribirse Comentar Darle like Y compartir este video Para que Nos ayuden 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 A agarrar más vistas Pero si Comencemos este día Y Vámonos Hola familia Ok familia Ya llegué a casa Saluda Hola Hola Hey Di hola 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 Yo acabo de venir De hacer mis mandados Y me puse Les traje un Lunchable a las niñas Y ahorita me voy a poner A lavar Trastes Y bibis Porque ya tengo Muchos bibis sucios Entonces vamos A hacer eso Ahorita Hola ¡Mmm!